Fulano, mengano o zutano, está mal. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa queremos y creemos en la independencia judicial y consideramos que es un valor fundamental de la democracia, la independencia del poder judicial. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España hay una serie de mecanismos de nombramiento de jueces, de fiscales, etc., que no garantizan esa independencia. Desde hace muchísimos años y tanto el PSOE como el PP no han solucionado esa cuestión. Y hoy por hoy nos encontramos con que se está nombrando a una fiscal general del Estado que nadie puede negar que tiene una ideología y que va a seguir las consignas del presidente del gobierno, que además es que las declaraciones que hizo en esa entrevista que le hicieron, creo que fue un onda cero, dejaron a todo el mundo estupefacto, porque cuando dijo de quién depende la fiscalía, pues ya está, pues ya está, o sea, ni siquiera disimuló, ni siquiera disimuló. ¿Te refieres a Pedro Sánchez? Era en Radio Nacional de España cuando dijo... De quién depende la fiscalía, pues ya está. Pues eso. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una cuestión de fondo que es la que motiva... Diva.